¿Estás grabando? Creo que no hay ninguna Creo que no va a marcar nada Oye, va a vaciar así Sí, va a vaciar Un pululo Calo, calo La fría ¿Vamos a bajar mañana bastante? Un poquito Este es un poquito no puede sacar un pululo Se le fue Una luna Ahí está otro Yo lo voy a sacar más ¿Dónde dejen ir? El mismo es Ahí está otro Un pulche Se lo vamos a llevar también No lo dejen ir Ya me han querido un pulche Agárralo Ahí está, agárralo Ahora está enguevada Ah, no Dejala ahí Está muerta, papá Está enguevada Ve, come Malabona Un puño No, no No, no Uy, perfecto No, no No, no No, no Pero no dejen venir La, la, la main Está más en la, la botella y 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